Bueno, hay ángeles que nosotros conocemos como Lecabel, Chabatea, Chamuel, el Arcángel de la Bona. California, Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, San Miguel, San Rafael, ¿no? Todos esos, pero hay un ángel que es poderosísimo, al que nunca se le ha visto rostro, y su color es el dorado. Dicen que es el ángel favorito de Dios, se llama Metatron. Es el que tú estás hablando que... Es el más poderoso de Dios. Que te llevó del infierno a la vida. Metatron. A los que yo vi al despertar, fueron a San Rafael y a San Miguel con túnica azul. Son hermosos. Después ya me he puesto a investigar bastantes cosas y les encantan los cascabeles. De hecho, todos los villancicos que nosotros cantamos, hablan de los cascabeles, de Los Ángeles, que vienen con cascabeles. Si tú quieres, les llaman cascabeles a los llama ángeles. Tú los llamas con cascabeles. Y suenan. De hecho, una vez me regalaron un cascabel. Sí. Cuando yo salí de la clínica, una señora me dijo, tenga. Es que fueron demasiadas convergencias hablándome de ángeles. Téngale regalo este cascabel, me alegra verla bien. No sé qué. Yo puse el cascabel en la mesa anoche. Sí, señora. Y cualquier día comenzó a sonar solo y supe, están aquí. Ahí. Todo el tiempo están con nosotros. ¿Dita, usted hace alguna oración para traer a Los Ángeles? Eh... ¿O para que la protejan? Simplemente los llamas. ¿Cómo? Los llamas. Y ellos les encarnó. ¿Nos puedes indicar? Es que queremos aprender de esa experiencia que tenía Jordita con Los Ángeles aquí en Tropicana nos está contando. Tú puedes hablarle como tú quieras. Yo les digo, ángeles míos, hoy voy a salir, acompáñenme, dénme fuerza, que yo no desfallezca, protéjame, déjeme huellas en el camino para ir caminando, ¿no? Dígame en sueños lo que tengo que hacer, porque en sueños también se manifiestan. Ok, bien. Dígame lo que tengo que hacer y yo les hablo, pero también les rezo ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Es oración de siempre, pero todo el tiempo les estoy hablando y a veces lo siento por ahí que hacen ruiditos y cosas. ¿Y Dios? Saludo. ¿Y Dios? Dios, Dios nunca. Ojalá lo pudiera ver yo algún día. Nunca, pero sé que estás... ¿Cómo es tu relación con Dios? Yo soy absolutamente espiritual y con la Virgen. Ok. Devota, no del fanatismo, de estar todos los días en misa, de no, pero sí de orar. Católica. A morir. Y Mariana al 300%. Soy devota de la milagrosa que dijo, quienes porten mi medalla con fe, cual escudo les protegeré. De San Benito, porque el demonio siempre está por ahí. Ok. San Benito. No, pero la corta tiene un ejército ahí. No, tiene un ejército. ¿Qué razón? Bueno, tiene un almuerzo caro, ¿no? Mi colección de vírgenes no la tiene nadie. Nadie. Yo tengo una hermosa colección de vírgenes. ¿Cuántas? ¿Sí? Como unas 16 vírgenes, pero diferentes. La de la rosa mística, la virgen estilizada. Todas. Y las tengo ahí. Ya Polilla me dice, ni una virgen más. Sí, ya no quepo en la habitación con toda la gente que usted anda. Ni una virgen más. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo.